Saludo Ortiz Gaby, Gaby Ortiz la niña de los ojos de miel, a veces nos da tantita miel, ¿no? Nos bajó la glucosa, pero bueno. ¡Vámonos con este tema, ingeniero! ¡Tú ya sabes! Este tema fue mi carnalito Don Jorge Jito. ¡Hola, Dinastía Tosquí! Un tema... Cuando el pueblo los consintieron... Le pusieron más guitarrita, más sabor. Vamos a bailar, se llama La Segunda de un poblano. Allá, 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 hasta allá, hasta Nueva York. Este tema fue mi carnalito Junior. ¡Dice la banda! ¡Eso es hoy el master rock! ¡Dice la banda! ¡Eso es hoy el master rock! ¡Jani! ¡Ay, qué pinche te paso! ¡Sí! ¡La bomba! ¡Ay, va! ¡Oye, cómo dice! ¡Esto se llama un poblano de Nueva York! ¡Allá, Nueva York! ¡Ole! ¡Échale pa' atrás, ingeniero! ¡Me gusta cómo empieza esta rola! ¡Échale completita pa' atrás, ingeniero! ¡Vamos a bailar, sabrosos! ¡Se llama el poblano de Nueva York! ¡Ya llegó Vivaldo Domingo! ¡El mejor sonido que lo hace gracias! ¡A ti rueda! ¡Esto duele más, señor! ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! ¡Cómo dices! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Vamos a bailar riquis! ¡Para Kevin Clauhe! ¡Siempre contigo, Carlos! ¡Juan Velázquez! ¡Oralenito! ¡Qué bonita rola, ingeniero! ¡Cómo dices! ¡Qué bonita rola, ingeniero! ¡Esto se llama el poblano! ¡Mi compadre, el pinche Memo! ¡Ayer, Nueva York! ¡Ay, qué loca! ¡Esta noche para el Memo, poblano! ¡Allá en Nueva York! ¡Sabroso! ¡Órale! ¡Con sentimiento, con sentimiento, papá! ¡Wooey! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Qué bonita rola! ¡Esta noche para el Popeye! ¡Allá en el cielo! ¡San Matías Cocoyotra! ¡Allá nos vemos el 4 de diciembre, Dios mediante! ¡San Matías Cocoyotla! ¡Wooey, wey, wey! ¡Oh! ¡Cumbia! 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 ¡Ah, perro! ¡El, el, el papi! ¡Esta noche para la bomba! ¡El diablo! ¡Mi compadre Esquivel Fanático está... ¡La bomba! ¡Amba! ¡Amba! ¡La segunda es el Chucky! ¡Ay! ¡Abroso! ¡Ay! ¡El Gallegón Morelos! ¡Para el Pozole, para el Chucky Gasparín! ¡Niños Condas! ¡Esta noche para el famoso oso! ¡Uno de los osos más mañosos! ¡Arturo! ¡Arturo el que come duro, eh! ¿Comes duro? ¡Esta noche para el Saúl! ¡Ese es Saúl! ¡Uno, dos y tres! ¡Ya llegaron sus padres, Dios! ¡Tongue otra vez, saludos para el Guapa Lili! ¡Siempre contigo, carrusel! ¡Ay! ¡Unos corazones! ¡Qué bonita rola! ¡Toda la gente de San Miguelito, Más Básila! ¡Donde se baila y se goza! ¡Y se fuma de la paz, capestosa! ¡Qué sabores! ¡Qué sabroso, carrusel de mis amores! ¡Todos los malditos señores dulces! ¡Siempre arribando carruseles! ¡Angelito Julián! ¡Carruselero de corazón! ¡Dale, bonito, papá! ¡Dale! ¡Y se la venda! ¡Esto soy el más perro! ¡Y se la venda! ¡Esto soy el más perro! ¡Y se la venda! ¡Esto soy el más perro! ¡Johnny! ¡Ay, qué pinche temazo! ¡Ay, qué bonita rola! ¡Así se baila y se goza! ¡Esta noche viene! ¡La guitarrita! ¡Y de pollo para el mundo! ¡Ellos malditos señores! ¡En la que ya nacimos! ¡En el hospital nos conocimos! ¡Tus a hijaos! ¡Ese diablo siempre seré! ¡Hermos niños, esconda! ¡Hasta la muerte! ¡Órale! El, 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 el papi, papi Papacito chulo De mis amores Un saludo para mi hermosa Salma A chingasino lo que llama mi novia A la novia mi compadre Esquivel Para la hermosa Salma El famoso Esquivel ¡Artero! ¡Vámonos! Salma De parte de mi sobrino La noticuesa Juan Ambroso La consentía del carrusel Andy Rueda Niño Corazón La noticua es Cofiñotla Allá nos vemos en 4 De diciembre Toda la producción Allá nos vemos Puros micheleros Puros micheleros ¡Súbeles! ¡Antonio García! Esa noche para los famosos Chompentes Saludos para el Chompentes Arturo Díaz ¡Ágale! Para Miriam Dulcerita Dulcecita Calabazo Calopa Todas las 5 de mayo Panchino Guapa Esta noche para Chompentes Casanovas De San Luis Teguiluyota Para el famoso Mago Esta noche el Mami Chulo Gracia Chompentes, Chompentes, Chompentes Ya se va en la rola ingeniero Se va el tema ¡Wow! El Fantástico Para Rosel de las Américas